Kit para entrenamiento de sutura. Incluye almohadilla de silicona. Su diseño imita la estructura anatómica humana de la dermis con músculo, grasa y piel. Cuenta con 14 incisiones en diferentes posiciones, dimensiones y profundidades. El estuche económico de disección quirúrgica tiene 16 piezas en acero pakistaní, que cuenta con los más altos estándares de calidad. Se recomienda aplicar las medidas de seguridad e higiene antes de utilizar cualquier instrumento médico.